Era una noche de estrellas de plata ¿Dónde se aspira el poder de amor? Se reclinaba en mi brazo de ingraza Orando bien con toda pasión Y con sus ojos de virginia rosa También su boca tendrá para hablar Se reclinaba en mi brazo de ingraza Orando ella nunca va a dejar de llamar Un juramento de grasa tan bella Un gran encanto me hicieron feliz Hasta brillaban mi amor lo hacían Miraban en mi brazo que yo era feliz Pues por la noche se estruen y tormento En las estrellas ya no hay desclamó Porque me encanta quebró el juramento Que me hizo la noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin tu suelo Todo pensando en la zona de ayer Y a su castigo vendrá de este cielo Que me pague sin mano No hay desclamó No hay desclamó Y a su castigo vendrá de la noche antes con quien somos Sin sexo Y a su Marte